¿Qué es el Día del Padre? Actualmente lo hago. Hemos visto que nos tiran muchísima basura en los caminos rurales. La verdad que le quiero decir a la gente del campo que transita estos caminos, que colabore, porque allá en el 2009 cuando los estatizamos, cuando le demostramos a toda la gente de nuestro partido que lo mejor es el Estado, que cuando trabajamos en serio por los nuestros es muy bueno hacerlo desde el Estado. Pehuajó es una localidad para que ustedes se ubiquen. El partido tiene 453.000 hectáreas con 3.000 kilómetros de caminos rurales y estamos viendo que nos tiran mucha basura. Nosotros cuando lo estatizamos aseguramos la conectividad del partido de Pehuajó, porque había una empresa que luego de 25 años de corrupción, de arreglo y de todo lo que usted se pueda imaginar, no podía mantener los caminos como los mantenemos del Estado. Acá en este lugar, o acá a 37 kilómetros en el puente de paso, en el camino que va al recado, o en tantos lugares, la gente inescrupulosa, la gente que no se ocupa, la gente que no quiere a nuestro partido, nos está tirando basura en todos lados. Llamo a la colaboración de quien transita en estos caminos, llamo a la colaboración de la gente del campo para que lo denuncie, para que esto no quede así, porque no puede ser que haciendo semejante esfuerzo desde el Estado haya gente que haga todas estas cosas. Nosotros tenemos que luchar por nuestro partido, nosotros tenemos que luchar por nuestra gente, nosotros tenemos que luchar para que cada día el partido de Pehuajó se encuentre mejor. Gracias.